¡Muy buenas a todos! Estamos con Gremia Keeper de nuevo Y quiero probar una cosa y es porque No sé, habré grabado este vídeo como 5, 6 veces De hecho voy a guardar esto aquí Esto por aquí, esto por allá Y diréis porque ha grabado esto Como 5, 6 veces Es simple y llanamente, de hecho ya no me acuerdo Ni que tenía que hacer porque deja pasar unos días Desde la última vez que grabé Y es porque cuando vengo aquí a hacer la maldita Misión Se queda bugueado Se queda parado tío La imagen se queda parada y no continúa el juego Estoy en un sin vivir A ver, yo no sé si podré pasarme el juego Si llegar a completar Estas misiones, pero Bueno, mientras hacemos tiempo para que venga Esto es lo que ocurre cuando nos acercamos aquí ¡Ey! Deja de me rodear por aquí ¡Primer aviso! Solo estoy dando una vuelta, hombre, no pongáis así Aquí no hay nada que ver Entonces, ¿qué haces aquí? ¡Es una emboscada! Y me lo dicen Y me lo dicen No soy ningún experto Pero a mí no me parece una emboscada Dos tíos esperando El inquisidor tuvo una pesadilla sobre un portal Y unos sectarios Así que ahora estaremos aquí esperando a los sectarios ¿Qué sectarios? Unos sectarios malos Sin duda están relacionados con las brujas Ayúdame aquí, Tom Son unos malditos sectarios brujos Quieren matar a nuestro querido rey Si ganan Dar lo tuyo Ahora Tú dame lo mío Para que podamos continuar Así, entre tú y yo Venga Te traigo la leña Tú me dices que soy muy guay Te doy los folletos Me dices que soy la leche Pero que no puedes quemar a la bruja Porque ya la ha palmado de vieja De débil O de lo que sea Pero que vamos a quemar otra cosa Me parece perfecto Venga Dale caña Qué malo Tú me quedes en el intento que te reviento Y aquí es donde normalmente se me queda colgado Pero hoy 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 Yo creo que hoy también Porque Mundo Cruel Por qué A mí Es que Es que Es que Es que Déjame que le prendo yo fuego Y nada macho Y ahí se queda ¿Sabes? Que ni pa ti Ni pa mí Ni pa ti Ni pa mí Macho Pues ni pa ti Ni pa mí Ahí se queda Al bicho Nada Que maleo Algo Pues que has dicho Que le vas a quemar Que male Si Si ya Que más da Que malo Sin más Ves Al de la capucha Al de gris Al de arriba A la derecha Le dices Eh Dale candela Ya lo mismo Va Lo prende Y seguimos jugando Venga va Eh Dale ahí un poco Hombre Dale un poco De lo tuyo Con lo mío Inquisidor Vamos a ver Que no es por ti Que no es por mí Es por los demás Que está pobre Crispín aquí Esperando el siguiente capítulo Al macántaro Ojo Ojo Que viene desde Mordor Vamos Increíble Ya he visto este espectáculo Muchas veces Que grande Si Además Me está entrando Hambre Vamos Vamos Eso digo yo Vamos Increíble Increíble Solo tendría que esperar No sé Media hora 40 minutos A que llegase De Mordor Ay madre Estaba atestado Atestado Si los has quemado A todos Si claro Todo infantil Ay madre mía Ay madre mía Es que ni te leo Es que no te mereces Ni que te lea Ay madre Que no encontré brujas Que si se cultiva Nubas Hombre Chaval Perfecto Bienavitero No sé que he dicho Pero soy perfecto Parece que soy un hombre Con muchos talentos Ni te lo imaginas Bien tengo una tarea Muy importante para ti Y Esta vez No podrás decir que no O sea Vamos a ver Por donde he dicho que no Asqueroso Si no he dicho que no Ninguna tarea ¡A ni una! Además te saldrá muy rentable ¿Gano pasta? Entonces sí monseñor Hable Te darán permiso Para usar la catedral Oriental de colina De la bruja Para cultivar uvas Es que ha estado aburres Es muy tarde para mi Que lo sepáis Pero no pasa nada Aquí estoy el tirón Es que iba a probar A ver si pasaba esto Pero he dicho Claro Si lo pruebo Y resulta que no Ay No Esos viñedos Han estado en mi familia Durante décadas Antes vivía allí Con mi esposa Y mi hijo ¿Y dónde están ahora? Muertos Murieron en la gran explosión Brujas Las odio Lo siento No hay tiempo Para sentimentalismos Ponte a cultivar uvas Haz vino Tráemelo Así El guardia estará más motivado Y trabajarán con más entusiasmo Créeme Cuando están borrachos Se encuentran una bruja nueva cada día Y si conseguimos suficientes Tendremos que buscar la forma de hacer Que las quemas sean más entretenidas Tengo algunas ideas Que me gustaría comentarte ¿A mí? Así Del tirón O sea Otro que me pide vino Vamos Súper tardísimo Pero da igual Hemos hecho esto Qué ilusión Qué ilusión Me muero del sueño Pero tengo que seguir Un rato más Una hora por lo menos Bueno Vamos a ver Tú te nutrió ¿Dónde estabas? Que te reviento Te pateo el trasero ¿Tú sabes la de horas Que me tiras pelanote? Pa Dios Métele el cajo para abajo Métele Un chufale o lo que sea ¿Tú qué quieres? Vino ¿Qué función desempeñan Los guardias del portal? Monseñor ¿De verdad crees que Los guardias de la colina De las brujas Son necesarios? Yo no estoy seguro Pero la ciudad está llena de rumores Alguien ha estado buscando Conocimientos prohibidos Puede que esté Puede que se esté creando Una secta de brujas El último ritual oscuro Que tuvieron en La colina Acabó con la gran explosión O sea que cuando se vó Cuando se vó yo también Cuando se fue el otro Hice una explosión ¿O qué? Nunca sé demasiado Percavido con estas cosas Vigilaré la colina Ya te avisaré Si veo alguien Pasando por allí La emboscada De tus guardias Se vega un kilómetro De distancia Tiene razón Pero eres digno De esta confianza sagrada Es un buen cementerio Sigo una maldición Fue hace muchos años Pero el mal Sigue rondando por aquí Por eso Tengo que asegurarte De que estás De nuestro lado En esta lucha Antes de darte la licencia Para usar una parte Del cementerio otra vez Vale Ok, ok Se me puede confiar en mí No sé yo Aunque es evidente Que confían más en ti Que la mayoría De mis guardias Así que Toma tu licencia Vea, me llevo una licencia Así de gratis Si veis algo sospechoso Avísame inmediatamente Me acabo de llevar Una licencia de gratis La confianza Del tiparraco Y todo por esperar Cuarenta minutos O más Sin hacer ni el huevo Que bien Que bien Digo cuarenta minutos O más Porque ella intenta Hacer este vídeo Como cuatro veces Pero vamos Tan ricamente Bueno Pues hemos desbloqueado Esta zona de aquí Aquí había una casa O era cosa mía Mapa, mapa, mapa Mapa A ver La colina Sí La casa quemada ¿Dónde está la casa quemada? ¡Casa quemada! Aquí está Y debe ser que Por la explosión que hubo Se quemó la casa Y aquí debe estar enterrada Pues si era de su familia Pues su mujer Su... Su mujer, seguro Dejémoslo ahí Entonces Entonces cuéntame yo Vale, vamos para abajo ¿Qué podemos construir aquí? ¡Enséñamelo, papi! Un baúl ¿Por qué? Porque no hemos aprendido Nada de los viñedos No pasa nada De hecho No teníamos abierto Por aquí A ver Un pasadizo abrimos ¿No? Míralo, míralo A la de casa ¡Pam! In your face Vale Ahora tengo que centrarme Porque claro O sea Realmente me he puesto a jugar Por el rollo De si se podía hacer esto Y como llevo varios días Ya sin jugar Vamos a centrarnos Un poco En lo que tenemos Y en lo que no Vale Aquí tengo un montón de movidas Y cuando digo Un montón de movidas Es un montón de movidas En fin Espera Tecnologías Tenemos 31 Andamos pensando Que si la alquimia Sí Alquimia no Vale En este plan Tenemos para mejorar Las lápidas Y así poder mejorar La iglesia Que creo que teníamos Pendiente de mejorarla Vale, vale, vale Esto podemos Se necesita 10,50 Para garantizar El éxito de una Ceremonia Un discurso lastimero Para que me den Más pasta ¿No? O sea Este para conseguir Más pasta Y este también Básicamente Este es como más guay ¿No? Bueno, en fin Vale Para conseguir eso Ok, ok Luego por otro lado Teníamos la escritura Que bueno Pues al fin y al cabo Es escritura Y no hay mucho más De momento Vale Teníamos esto Por si queríamos Recoger más recursos Vale Nos pedía vino la peña Entonces también Una opción es conseguir vino Las abejas Simplemente cuando tengamos 50 Que ya así son un año ¿Sabéis? Por otro lado Ya puedo desbloquear Las armas Y la oración De excelencia Bla, bla, bla Y el hierro Que aún no necesitamos Estas piezas de hierro Con lo cual De momento Nada Por aquí teníamos Los minerales Estos Que todavía no necesitamos El mármol No nos vendría mal Quizá Incluso para Hacer Tumbas Y eso Mayores Pero creo que de momento Vamos bien con eso Y la comida Pues que sigue tal cual Sin modificación Alguna Vale Dicho lo cual Podemos yo creo que Empezar por la alquimia O arreglamos el cementerio Dios No me acuerdo Que quería hacer primero Pero no pasa nada Destiladero Destiladero O destilación Dos Vamos a por el vino Venga Vamos a por el vino Y ya veremos Y ya veremos Y ya veremos Lo mismo me arrepiento Pero vamos a por el vino Va Va ¿Quién dijo vida? Vamos a por el vino Vamos a ir viendo Que necesitamos Para hacer vino ¿Por qué? Porque las pociones de vino El vino en sí Nos daba vida Con lo cual Con eso podremos ir A lo que viene ser Destilación Botellas de vallas fermentadas Botellas no Necesito 30 Vale Con lo cual necesitamos 9 más De azul Ok Ok 9 más de azul Vale Luego también teníamos Ah ya me acuerdo Ya me acuerdo Teníamos pensado también hacer Lo que viene a ser La ampliación Si 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 A aumentar el espacio Del patio Que necesitábamos Tablones de madera Y piezas de hierro Complejas Vale Complejas Pues hacemos Dieciséis de estas Venga Vamos a ello Vamos a ello Dale duro Dale duro Canguro Vale Y ahora hacemos Pues todas las que podamos De estes Quito por aquí Necesitamos más lingotes Eh Necesitamos más lingotes Venga Tenemos ahí unos cuantos Vale Ahora haremos un Un par de maderas De por ahí Venga Vamos Dale duro Ahora hay que darle duro Uah Que alegría me ha dado Poder quemar A lo que fuera eso Porque llevo Si se le ven los pechotes Pero llevo una capucha Lo mismo es un Mujombre Nunca se sabe Vamos que aquí queman A todo el mundo También te lo digo Venga Dale duro 600 puntos ya rojos Y aumentando Mira Pah 700 Ah Ahí es nada Bueno 700 ahora Con la última Ah Pues no Es Con tal de dejarme mal No me dan 700 Pero no pasa nada No pasa nada Vale Con esto necesitamos hacer Tablones de madera No vamos a quedar cortos También te lo digo Vale Creo que nos vamos a quedar Corticos Ampliación 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 Necesito Dos más Un tronco Lo que viene a ser un tronco Venga Vamos a darle aquí duro Voy a gastar toda la comida Que haga falta Venga Vamos aquí El tirón Que no decaiga la fiesta Vale Pah 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 Venga Cogemos por aquí Tronquete Tronquete Pah 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 Aquí Perfecto Vale Vamos a hacer una más de momento Ahí lo tenemos Y ahora ya me debería de dar Con los 701 puntos Ahí lo tenemos Vamos a hacer aquí una ampliación Pero vamos Ampliar espacio Y se supone que ya no Ya hemos ampliado espacio ¿Ha hecho algo muy raro? ¿O ha hecho algo muy raro? Reserva de madera Caballete Ya no me pone lo de ampliar ¿No? De hecho Vale Entonces vamos a ver Aparte de ampliar Teníamos que hacer El lugar para talar Banco de carpintería Que mira Ya tenemos de sobra Perfecto Esto se puede girar Anda mira Pues aquí nos cabe Pero vamos a ver Ya lo ponemos aquí ¿No? Del tirón Y a futuro Si he quitado algo Pues se quita Vale Vamos a darle duro Vamos a construir esto Vamos a ver La otra pieza Que me dejaba construir esto Vale Aquí se puede hacer los cinceles Correcto De hecho aquí pone Como cincel Ah vale Vale Los cinceles ya me pide Me pide piezas Y lentes Ok Ok Vale Esto por un lado Tenemos la armadura Los tablones Los kits de madera La pasta Que necesitamos Aceite de semilla Que aún no sé cómo se hace Y esto que era de madera Vale Pues tenemos aquí El banco de carpintería Que bueno Esto ampliarse Hemos dicho Que se puede ampliar ¿No? Nada de nada Vale Eso por un lado Entonces Teniendo ya la carpintería Tenemos Las enredaderas Vale Pues deberíamos de ir A comprar Lo que viene ser Lo que viene ser Para cultivar Y eso significa Oye ¿Qué puedo hacer? Vale Esto Y esto es para el vino En vez de irme arriba Lo puedo hacer aquí ¿Verdad? Sí Vamos a coger palitos Palitos, palitos, palitos Y vamos a hacer unos cuantos Este no Que todavía no tengo ¡Hup! Vale Dame todos los palos Mira, mira Mira que de palos tengo Y sabía yo que acumularlos A futuro me iba a dar Un buen resultado Vamos a poner aquí ¡Pam! Venga Ahí No quería vino Pues hinchate Vale Vamos a ver Si necesito también Cuatro semillas ¿Cuánto vino da esto? Vale Ahí lo tenemos ¡Hija! No se puede pasar entre medias ¿En serio no se puede pasar entre medias? ¡Hala! Vale Pues espérate Que si no se puede pasar entre medias Tenemos un problema Un problema logístico Claro A ver Si no puedo pasar entre medias Que me estás containés Venga Vale Venga Dale duro Dale duro ¡A la pala carajo! O sea que no se puede hacer Madre mía Claro Por eso arriba Tiene tanta separación No pasa nada 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 Venga Vamos Eso es Dejamos un paseíto en medio Y no pasa nada De lujo Tan pichi nos quedamos A ver Vamos a poner los bulborraquidios Ahora que podemos Eso es ¡Oh! Ahí Vamos Hay que mejorar Siempre que se pueda Porque seguramente nos den O más cantidad O más semillas ¡Menuda leblina loco! Venga Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¡Vamos a hacer vino! Porque sabemos hacer de todo ¿Sabéis? O sea Yo no sé que eramos en la vida real Pero aquí Macho Sabemos hacer de todo ¿Y esto por qué es aquí? Venga Ahí lo tienes Ok Ok, ok Vamos a dejar las cosas De dejar en sus sitios Porque si no Vamos a ir petando El inventario Esto de momento por aquí Esto por aquí Esto también Esto también Esto también Esto me lo quedo Vamos a la cocina Dejar esto Pergamino del cementerio Eso es por todo el lado oeste Del cementerio Espera Primero por aquí Primero por aquí Va, va, va Dejamos la sala aquí Eso es Habéis visto que no la he dejado ¿Verdad? Sí, lo habéis visto No Pues así como que no Que se entere nadie X de Y Ahora vamos para abajo ¡Hop! Aquí voy a dejar las escrituras Vale Entonces ahora vamos a la parte Del cementerio ¡Madre mía! ¡Qué de cosas! Vamos a la parte Del cementerio Y es esta parte Ok Para arriba Veinte ¿Cuánto necesitábamos? Doscientos, ¿no? Doscientos Madre mía Lo conseguiremos Chicos Lo conseguiremos Vale, vamos a ver Desbloquea zona Ya está Ya puso esta zona Que por cierto Antes tendré que limpiarla Pero hoy no ¡Mañana! Porque limpiar todo esto Va a llevar un ratito Bueno Una consulta que quería hacer Teníamos Por ahí Vale Licencia de sumación Que de momento nada Sello real Para comprar carne Que todavía no lo quiero Licencia comercial Son cincuenta Esto tenemos que dárselo Al vendedor Y Supuestamente nos dijo Que a partir de entonces Íbamos a ganar mucha pasta O me lo he inventado Porque una licencia comercial Se supone que es para poder vender Y si podemos vender Significa Dinerete Dinerete ¿Y cuánto tengo? ¿Dónde me lo ponía? ¿Dónde me lo ponía? ¿Dónde me pone el dinero que tengo? Aquí ¡Madre mía! ¡Cuarenta! ¡Ojo! Pues nos faltan diez ¿Eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Que nos faltan diez Bueno de momento Vamos a irnos a dormir Esto es bastante mejorable todavía Tumbas y demás Vale Vamos a irnos por aquí Nos vamos a ir a dormir Vamos a recuperar La estamina Tengo dos cadáveres aquí Aléjate de mí Si no quieres que te muerda el trasero Estás con la inquisición ¿Verdad? Bueno es muy relativo Estoy con todos en realidad Estoy con todos en realidad No Yo no apoyo a la inquisición Solo intento volver a casa Me alegra oírlo Me ha parecido una respuesta sincera A mí tampoco me gustan Pero seguro que si alguien Me desenterrara dentro de mil años Habría un grupo de personas Haciéndote daño a otro grupo de personas Por el bien común Y luego habría gente como tú Diciendo Yo no apoyo a bla 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 Probablemente tenga razón A ver Crack ¿Qué te pasa a ti? Que quieres tu vino y no te lo he dado ¿No? Ya falta menos Ya falta menos Tranquilo Y los cadáveres los tengo Para quemarlos ¿Verdad? Claro Y están aquí Porque no tengo tocones 6 de 8 Claro Claro Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Y antes de nada Recopilemos Vale Hay que conseguir vino Hay que conseguir vino Consigue un poco de ácido Para leer la segunda parte del diario A ver si conseguimos el ácido Por cierto ¿El ácido tío? ¿Dónde se hace el ácido? Aquí no pone ácido Cerveza Fertilizante Botella de manzana fermentada Botella de manzana fermentada El ácido tendrá que ser algo de esto tío Una botella amarilla Inyección de ácido Ah, pues de aquí puedo sacar el ácido De la mesa de trabajo de la iglesia ¿Cómo haces el ácido? No tengo ni idea Pero ahí se puede conseguir Vamos a dormir Y lo pensamos con la almohada Vamos a dormir Vamos a dormir Vale, vamos a ver Vamos a centrar objetivos Tengo la iglesia por un lado El cementerio por el otro Tengo que conseguir vino por otro lado Tengo que seguir quemando cuerpos Con lo cual Tengo que hacer un montón de tocones O zoquetes Como queréis llamarlo Tengo que ir a por hierro Que me he quedado sin hierro O sea No será Porque no tenga cosas que hacer Y hoy es día de misa Vale, vamos por partes ¿Vale? Vamos por partes Vamos por partes Porque aquí se nos lía todo Mientras que se hace de día Para la misa Una es de zoquetes Ya puedo enterrar a uno Y ya puedo enterrar al otro ¿Varre? 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 ¿Varriendo? ¿Varrido? ¿Varrite? ¿Varrete? Ya puedo enterrar A estos dos tíos ¿Vale? Vamos a ir abajo Tranquilamente Y les quemamos Así Como el que no quiere la cosa Pi Pam A ver Crack O cracks Ya llega vuestro turno ¿Vale? Y me falta uno No sé contar La 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 No sé contar A ver Realmente no he hecho los cálculos He dicho A ver si me faltaban dos de uno Pero claro En vez de faltarme dos Lo mismo me faltaban tres Y ya tenemos el día montado ¿Sabes? Pero esto Lo averiguamos Y lo solventamos Así de rápido Aquí Eso para allá Te subo un poquito Ahí Ahí Vale Y hacemos Un zoquete ¿Por qué no hacer dos? Porque no quiero Venga Lo tenemos Lo tenemos Ahora sí Ahora sí Vamos a hacer dos quemas Al precio de dos quemas No nos engañemos Aquí no hay dos por uno Menudo cesto zanahoria Le he dejado Y yo sin tocones Para quemar Madre mía Bueno Esto significa Que vamos a tener Otro uno y pico Más de plata Y con este Un y pico Y dos y pico Por cierto Esta es la mierda Yo no sé si desaparece Al cuerpo Y se convertirá en gusanito O que hará Uno tenemos que dejarlo Así que se descomponga Del todo En plan A ver que hace Si se evapora Se elimina Desaparece sin más Ven Uno por aquí Otro por aquí Y nos vamos a dar Misa 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 para ti Vamos a hacer más tronchos De esto ya lo verás 50 de iglesia Y 200 de cementerio Quiero irme Gracias 50 de iglesia Ok Recuerda 50 de iglesia Bueno de momento Vamos a dar Mira Mira que bueno Otro de regalo Hay alguien en el confesionario Nos da Uno de fe Y una historia Perfecto Perfecto Por eso puse esas cosas Feligreses Por favor Acérquense Se va a proceder A la misa diaria Del día de la misa Me gustaría decir las palabras Tenemos una iglesia Maravillosa Estupendo Estupendo Somos guays Toma mi fe Mira me llevo una del tiro Ahí La he succionado Mira 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 lo que hubo en vuestra fe Mira mira Oh Vale vale Estupendo Estupendo Toma más Toma Toma Dos más Seréis sacaños Con todos los que sois Si me dais uno por cada uno Solo uno Habéis triunfado Bueno A darme por al menos dos de plata Que eso es un gollón No me van a dar nada de nada Nada de nada Ocho 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 Nueve 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 Diez Contra masa Menos dan También te lo digo Uno setenta y cuatro Entre tú y yo Espera Vamos por el bar Vale Centrémonos Viñedos Vale De momento viñedos Que empieza la producción de uvas Y luego ya iremos viendo A ver Ácido Esto es papel Dos cubos de sangre Estos son las velas Y el cáñamo Y aquí Inyección de ácido Y necesito ácido Mesa de alquimia Dos Ya estamos pidiendo requisitos Mesa de alquimia Mesa de alquimia Ya hago la mesa de alquimia Dos Es que me faltaban nueve Para lo del vino ¿No? Era Para la prensa de vino Y ahora que hago Alquimia O vino Alquimia O vino Vino la alquimia O no vino la alquimia Es que Sabes como te digo ¿No? Cosas a estudiar El papel No quiero estudiarlo Herramientas Tocones Venga Vamos a conseguir verde Vamos a estudiar Los tocones Los zoquetes Pam Zoquete Se convierte en Zoquete Sorpresa Motherfucker La espada Venga Vamos a estudiar la espada Si por estudiar Que no quede Tenemos que estudiar Ingredientes de cocina También te lo digo Vale Y teníamos que hacer Ah ya me acuerdo También teníamos pendiente De hacer vasijas ¿Verdad? Y las vasijas Serán para hacer el Vale 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 Que de cosas Que de cosas Pero antes de irme Antes de irme Tengo también Para hacer nuevos sermones Aquí en la batidora Hay algo nuevo No No puedo meter No ¿Verdad? No 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 nuevo No Vale Las oraciones Para las oraciones Necesitaba un capítulo Para el capítulo Necesitaba cosas Que ya íbamos teniendo ¿Verdad? Los folletos Una historia Una historia Que tengo un montón Como veis Y me falta La pluma Y la tinta Vale Ese es de oro Este es de plata Que tengo uno Y de bronce Tengo a mogollón Vale Pero necesito La pluma Y la tinta Esto seguimos Sin saber Que mezclar Ojo Sangre con Ojo Espera 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 Sangre con vital Fabricamos Sangre con No se que vital Y nos da Pringue ¿Qué es el pringue? Mesa de alquimia 2 Vale Y si usamos Sangre Con Con pringue Bueno Con Relentización And the winner Madre mía Chaval No seremos los químicos Más pringue Vale Vale Y si mezclo Ojo Tiene que ser sangre Con lo que sea ¿Sangre con Pringue? Me da lo mismo Y gasto uno de sangre ¡Perfecto! Y si mezcla Ya está Ya mezclado Todo lo que tenemos que mezclar No mezclen más Que no hay Que no hay ¡Tenemos pringue! ¿Y puedo estudiar el pringue O se me acaba la fe? Ojo Conciencia Y el pringue Nos da Vale Hemos estudiado el pringue ¿Y ahora qué hace el pringue? Es súper especial Mesa de alquimia 2 ¡Bueno! Bueno 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 Vamos a dejar esto Esto los tengo desperdigados Por todos lados Pero es que es un poco lo que hay ¿Sabes? Y dejamos la sangre aquí también Y el pringue Ok Ok Bueno Pues hemos avanzado En las cosas de alquimia A ver Mucho más No hay ¿No? Por aquí ya no había más Eh Sí Para la tinta Que necesitábamos Vamos a ir para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Aquí se podía hacer lo de la tinta ¿No? ¿Queréis recordar o no? Vale O sea que necesitamos tinta Y para hacer la tinta Necesito La pintura negra Que se usa en la mesa de alquimia La mesa de alquimia es esa Pero no tengo ni idea De cómo se hace todavía La pintura negra ¿Con pringue y arena? ¡Uuuh! Se ve en el alquimia aquí Todo poderosa Todo poderosa Uf No sé Es que hay tantas cosas Y si usamos Al descomponer Se se convierte En polvo O lo que sea A ver Si yo me llevo uno de miel Me voy a la batidora No, pero era la alquimia ¿No? ¡No lo sé! Quiero investigar tantas cosas Quiero hacer tantas pruebas A ver Si me vengo con la miel A la batidora Se supone que no hace nada ¿No? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me hace agua Solución aceleradora Bueno, 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 bueno De la miel sale solución aceleradora Que la solución aceleradora A su vez Se convierte en Esto lo bueno es que no me gusta fe, ¿sabes? Solución aceleradora Muy bonito Muy fresquito En la batidora de mano Si, aquí la hemos hecho La verdad No tenemos más Claro Es que entonces ahora Te vienes aquí Pones un poquito de sangre Pone la solución aceleradora Y te saldrá potingue verde ¿No? Este Pringue Que bien Que bien Todo sale pringue Y aquí meto el pringue No me dejas No, no me dejas No, no me dejas El pringue No me dejas Pringue, pringue Pringue ¿Qué de cosas hago aquí? Bueno, bueno, bueno Vamos a investigar una de cosas aquí Ni os lo imagináis Ya os diré Mira lo que he sacado Mira con qué se hace esto Mira lo otro Y esto lo he sacado con esto otro Y nos tiramos 10 minutos así Explicando las cosas Vale Centrémonos en nuestro punto actual Que es dormir por un lado Y cuando nos levantemos Que será más o menos A medio día Calculo Nos vamos a ir a Es que claro Tengo un dilema Si consigo antes El certificado comercial Y después nos vamos a comprar Los viñedos Y cómo conseguirlo De manera fácil Directa y sencilla Bueno Pues vamos a usar la pie Bueno Primero vamos a hacer el inventario El pico va más o menos decente Vamos a quitarnos Cosas de inventario Esto Esto Fuera La fe la verdad Es que tenerla ahora mismo encima No es muy conveniente Aquí Debería dejarla abajo Pero la voy a dejar aquí Porque tengo fe En que se guarde bien Bueno Por el momento Ahí va bien Bueno Comida tenemos Puedo hacer Jarras de cerámica Que se vayan haciendo Para A futuro Lingotes También necesitamos más Pues prefiero que se van haciendo Los lingotes Eso es Porque Efectivamente Lingotes Venga Que se hagan los lingotes Primero Ahí lo tienes Ok Yo ya he vaciado Inventario Así que nos vamos a ir A la mina Vamos a irnos A la mina Vamos a Coge Cantera Cantera La mina no Cantera Al faro directamente Que bueno Que bueno es eso Vale Nos vamos a la cantera Adiós Es verdad Que aquí dejé haciéndose Ha visto como Como funciono Dejé haciéndose hierro Para aburrir Que dices Bueno entonces lo mismo Ya no tienes que hacer Nada abajo Pues Pues si Pues si La verdad Bueno Son cosas que pasan No pasa nada Bueno vamos a ver Ahí tenemos eso Haciéndose Pero a mi lo que me interesa Es esto ahora mismo Vale Tengo mucho hueco Hasta que reviente el pico Venga Con esto chavales Lo vendo a precio de oro Aunque claro La última vez Me saqué bastante pasta Con esto Yo no sé si ahora Me sacaré tanta pasta O no Bueno vamos a llevarnos Unos pocos Porque cada vez Cogemos 25 del tirón Ya llevamos 2 Serían 50 Ya viene el burrito A dar por saquito Un poquito más Como vamos Es que tampoco Quiero abusar Porque Aunque bueno Hoy es el día En que a lo mejor Le puedo vender un poco Al colega nuestro Bueno vamos a ver Si saco los 50 Compro la licencia comercial Y a partir de ahí Vamos sacando más pasta Porque con la licencia comercial Tiene que tener algún bonus Algún beneficio Esto es así O sea no hay más Y voy a sacar un poco más Porque necesitamos El afragua de abajo De nuestro hogar principal He visto que estaba ya Un poco Como que agotado Así que vamos a sacar Un poquito más Solo Un poquito más Así como que no quiere la cosa Eso es Ahí lo llevas A ver como vamos A ver Una Y Dos Venga ya Hasta aquí Va Va La piedra se puede usar Todavía no Pues no sé Seguir picando Y evitarnos un pateo Considerable Vale Ok Mackey Pues vamos a darnos Un paseíto ¿No? No sé si comprar Otra piedra De esta de transporte ¿Sabéis? Y Ir usándola Alternamente O sea decir Uso uno Si no me da tiempo Uso la otra Luego ya Por cierto Dos filetes de pescado También necesitamos Necesitamos tantas cosas Tío Y ahora nos atacarán Murciélagos Y bichos que vuelan A la cazuela Vamos a coger un poquito Más de miel Que nos da Acelerante Luego Nos podías haber dado Una abejita No es muy de No Si venga A ver Como te he esquivado Como te he esquivado Loco Te has quedado Loco Mira Como esquivo Espera Espera Que esquivo Otro No tengo mucha energía Si no Les enchufaba El tirón No me ponía ni colorado Ojo Que me llevo flores A ver A ti si Porque quiero coger la miel Madre mía Madre mía No tendré la super espada Del mundo mejor mundial No sé que he dicho en realidad También os lo digo Me ha faltado Nada Me ha faltado nada ¿Ves? Por eso no quería pegarme A ver Si yo tiro esto Y tiro esta Que podemos conseguir Para aburrir Cuando queramos Y me llevo Las alas de murciélago Ahí Ahí la tenemos Eso sí Esto ya es otra cosa Y nos venimos al dolor Ven a la luz Caroline Vale Tenemos Que hacer tocones Así que vamos a aprovechar El tirón Vamos a hacer unos cuantos tocones Para el cadáver Que nos acaba de llegar Para arriba Para arriba Para arriba Para la derecha Para la derecha Para la derecha Ush Que pena Se me ha quedado en mitad de camino Eh, quito Vamos Hacemos unos poquitos tocones Zoquetes Zoquetes Terminamos de gastar la estamina Nos vamos a dormir Seguimos terminando de gastar la estamina Va a ver Las cosas de cocina Las cosas de cocina Las cosas ¿Qué es el lingote? Ah, pues se verá así por la noche Pero vamos Parece un lingote de oro Digo, me ha tocado el extra especial de navidad A ver Vamos a dejarlo ahí Esto aquí La mía de aquí Esto aquí Los lingotes los tenía que haber dejado arriba Aquí Madre mía, madre mía Vale, lingotes ahí Madera abajo Uf, uf Madre mía Que lagamiento, ¿no? Así como el que no quiere la cosa ¿Y esto por qué va así? ¿De petao? Vámonos a dormir Que se me peta esto, tú Que se me peta Me encendí hasta el ventilador Venga Ahí Duerme, duerme Duerme, relaja Duerme y relaja Que te estabas poniendo muy tenso ahí, ¿eh? Venga, vamos a ir a medio Y nos vamos a ir del tirón al pueblo A vender, a vender, a vender Diez monedas de plata es nuestro Ahí, despierta Es que no voy a quemar ni los otros No voy a esperar ni a eso Porque si no se nos va a ir Venga, cogemos la piedra Y nos vamos al caballo ¿Tú de esto querías? No Pero te damos esto del tirón Vale, tres por aquí Era un y medio, correcto ¿Cuánto tengo? Cuarenta y cuatro Nos faltan seis Dime Que tú me compras carbón Si no me voy al herrero Tú no compras un Tú compras lingotes de plata Y espero que a buen precio Dios, qué tentación de comprar Pero no, 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 no Tenemos un plan Ciñámonos al plan Tu plan es una mierda Da igual Seguro que sale Yo estoy seguro de que va a salir Súper bien Hola, crack Vengo a venderte todo esto ¿Qué te parece? Nueve con seis No tienes pasta No, veinticuatro Te dejé seco Mira, es que todo esto Le vendí ya, ¿sabes? Le he dejado seco Y cuando digo seco Es seco Claro, tengo que comprarle Para que haya una economía Para yo poder venderle Y es un ciclo Vicioso, ¿sabes? Un ciclo ahí vicioso Porque aquí está la alfarera Y la alfarera tampoco quiere, ¿verdad? A ver, luego nos queda siempre Eh... No Jarra de cerámica No Tú tampoco, ¿verdad? Tú tampoco, Brutus A ver, ¿quién más necesita esto? Para poder cocinar O similar Eh... El de las semillas No lo creo Si el del bar tampoco Nos quedan los canteros Voy a ver si por un casual Esta necesitará algo O me comprara No ¿Cuántos están aquí las plumas? Se ha asustado y se ha metido para dentro A 20 20 de bronce Vale, vale, vale El bichejo este El tío raro este No me... Tampoco, ¿no? Tú eres más de semillitas El campo Busca... Esta es leña Semilla de aceite Semilla de aceite Cuerda de cáñamo Vale, lo de siempre ¡Lo de siempre! Entonces, si estamos tal que... Aquí Aquí hay un campamento ¿Y aquí hay otro? ¿Uno era el del gitano y el otro? Vamos a investigar Por el camino Vamos por el camino Vamos a ir por el camino ¿Había dos campamentos? Yo recuerdo uno Uno que era el del gitano Como tal Esto va a pescar nada Y el otro campamento, tío No lo recuerdo A ver Todo para arriba Y hay un campamento ¿Qué campamento había aquí? El del gitano Entonces, ¿cuál es? Oye, tú gitano A todo esto Aparte de querer peces Nah, solo quieres peces Vamos a ver Los gitanos suelen saber de brujería Y esas cosas, ¿eh? También te lo digo Esto es el tope Con lo cual Para la izquierda Hay un campamento No me va a lagar esto hoy, ¿sabes? Flipa ¡Ojo! ¿Qué ha sido de tu vida Sin yo saberlo? Señor talador ¿Eh? Ni se te ocurra talar esos árboles No, tan solo estaba explorando la zona Mejor Le pagué mucho dinero a la aldea Por el derecho de talar árboles aquí Y una cosa te diré Es un trabajo duro Ojalá tuviera un hacha mejor Y si te trajera una Aún no he ganado mucho dinero Ni siquiera tengo una casa Pero puedo enseñarte mi vieja receta familiar Una pasta deliciosa Te mantendrá a tope de energía Mientras trabajas Y si le damos mi hacha A ver, espera, espera Espera, espera Porque, a ver Yo me puedo fabricar un hacha En cualquier momento Es equipar Vaya, hombre No puedo No puedo darle mi hacha Porque está usada ¿O qué? Un hacha mejor Y mi pregunta es A ver, ¿dónde está el señor talador? Que te vea el dibujete Un hacha de hierro ¿Y la mía de qué es? ¿De cartón? Es un hacha de hierro, tío Bueno, ¿dónde estamos? Campamento del hacha Ah, es verdad Que aquí pone el hacha Y me pensé que era el de los troncos Pero no ¡Qué fallo técnico! Bueno, mejor Así vamos descubriendo cosas Por el mundo Y se me va a dormir Bueno, vamos a hacer una cosa Como hoy ¿Este quién es? Ah, este también se va a dormir Vale Sí, ahora no Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo por hoy No quiero que se alargue más la cosa Que ya es bastante largo Me voy a ir a casa Voy a hacer un hacha Se la venderemos al tío Para que nos dé su receta A partir de ahí Conseguiré vender ya Y ya estaremos con el dinero De lo que viene a ser el hierro Si no lo usaré para ampliar Haré cartón Lo que sea Y lo venderé No os preocupéis Sea lo que sea Lo venderé Y conseguiremos las monedas Que nos faltan Y conseguiremos la licencia Así que espero que os haya gustado Y en el próximo episodio más Adiós Chao 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 Gracias.